Este día es como volver a los inicios de Ave Fénix, como volver a unir estas voces y estas voluntades para que la violencia no siga acabando vidas a nuestras personas en nuestro municipio, a nuestros jóvenes, a las mujeres que ya por ahí lo primero que me dijeron fue que asesinaron a una mujer. Por Dios, esta indolencia nos va a llevar a dónde, pregunto yo. ¿Por qué? Es que no nos duele nuestro municipio, no nos duele nuestra gente, porque no nos unimos más y podemos conseguir mucho más que unas cuantas personas en Berrios, somos muchas las víctimas. Si todas hablamos un mismo idioma, yo creo que hacemos algo más y más sentido y sobre todo decimos no más, no queremos más violencia, ya hasta aquí. Bueno, doña Teresa, ¿cuántos años lleva ya luchando por esa causa? Desde el 2006 llevamos por esta causa y yo creo que es un granito de arena que tenemos que sembrar para que las generaciones tomen estas banderas, las generaciones futuras, porque ellos son los que les queda este municipio, ellos son los que tienen que luchar por esto. Doña Teresa, ¿en el día de hoy van a marchar por qué? Tenemos una movilización más bien, una movilización en silencio, una movilización como diciendo, hombre, no podemos seguir tolerando más, no podemos seguir más indiferentes. Es que la indiferencia es otra forma de yo consentir todo esto que está pasando. Doña Teresa, ¿vale la pena luchar por esta causa? Muchas veces uno se siente impotente y hasta cansado, pero algo tenemos que conseguir, pero entre más nos unamos mucho mejor y más fácil se consiguen las cosas.